¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Ya la verdad estoy muy contento, muy feliz de estar aquí en un video más Bueno chicos, el día de hoy nos vamos a dirigir a hacer un video comparando cosas Ya tenía ganas de hacer este video porque lo había visto mucho en YouTube Lo subió Luisito Comunica Varios youtubers que he estado viendo que subían este tipo de comparaciones Entre tiendas de bajos precios a tiendas de marca más conocida Y dije, vaya yo también quisiera hacer eso, yo también quiero ver la diferencia que hacen Porque me agarré viendo y al parecer muchos de esos videos dicen que las cosas son de un dólar O sea, estaba viendo y decían que había cargadores de carro en un dólar Y yo no creo que sea verdad O que había datos de limpieza que a un dólar y una cajota enorme Dije, no creo que sea de un dólar Entonces, lo que vamos a hacer en este video es que vamos a ir a una tienda que se llama Dollar General Hay otra que se llama Dollar Tree y otra que se llama Family Dollar Pero según yo, la que respeta más es el precio de un dólar en Dollar General Entonces, vamos a ir a esa tienda y vamos a comprar 5 cosas Mira, tiene que ser una bebida Tiene que ser algo de artículos de limpieza personal Tiene que ser algo de limpieza Y tiene que ser algo electrónico 5 dólares Y después vamos a ir a hacer la comparación a una tienda normal como Walmart Y vamos a ver si podemos encontrar esas mismas cosas a 5 dólares Bueno chavos, pues ya nos encontramos aquí dentro de las tiendas de un dólar Entonces creo que lo primero que vamos a buscar es algo que podamos comer por un dólar Y miren, creo que aquí se ve algo interesante Casi toda la tienda tiene como estas etiquetas que dicen $10 O sea, donde la estás ganando de verdad Dice, pues tiene como esta etiquetita, ¿no? Como que, hey, es una ganga lo que estás agarrándote por un dólar Y la verdad es que sí, por ejemplo, esto Este jugo, estoy seguro de que ninguno te lo vas a encontrar en un dólar El jugo de Jumex es mexicano Por un dólar y pues tiene... Pues es un litro, ¿no? Entonces, este agujo que me lo llevo, este va a ser nuestro producto de bebida No es como que todo vaya a estar a un dólar Porque aquí están los botes de basura y pues están $11, $5 O sea, hay cosas que no todo va a estar a dólar, obviamente Si no, pues habría muy pocos productos Pero sí hay cosas que dices Prefiero comprarlas aquí que allá Porque sí está, pues, a un dólar en vez de a $4 o a $5, ¿no? Entonces vamos a ver qué más podemos encontrar Ahorita vamos a buscar algo de comer Que nos cueste un dólar Porque... Pues... Pues sí, sí hay cosas más baratas Que en las tiendas regulares Una cosa que sí me sorprende Es que es un... Es una tienda bastante vasta, ¿eh? O sea, tiene todo Tiene ropa... Bueno, aquí hay ropa interior Tiene, este... Medicina Tiene una que otra cosa electrónica O sea, es como un Walmart chiquito Porque uno se imaginaría que sería como una tiendita de la esquina Una de tus tienditas de conveniencia Vea, aquí cosas de oficina O sea... Tiene todo, güey La verdad está muy, muy bien Creo que... Voy a venir aquí a hacer mi despensa, güey Porque... Pues te ahorrarías un chingo La verdad, sí te ahorra Si vas a hacer todo tu super de tu casa A lo mejor en vez de gastarte... 150 dólares Nada más te vas a gastar 80, güey O 90 Entonces, pues... Allá, cantidades largas Sí ahorras un chingo Otra cosa que también quiero aquí ver Y los precios están bajados Porque tal vez el producto ya va a expirar Este producto expira el 21 de septiembre del 2020 O sea, todavía le quedan otros 7 meses, ¿no? Bastante bien No veo el por qué no me van a ir a comprar aquí En vez de a lo mejor otra tienda Pero bueno Todavía no vamos a Walmart Que es como la tienda más común en el mundo Americana Y pues... Comparar precios Pero por el momento La tienda está perfecta, ¿eh? Muy buena para buscar gangas Pero vamos a seguir buscando Bueno, miren Pues aquí podemos encontrar pasta Está en 85 centavos Está en la competición Que es más conocida Que es Barilla La italiana Pero esta cuesta 1.40 Entonces ya nos estamos pasando 40 centavos Y aquí nos estamos ahorrando 15 centavos Entonces, creo que esto va a ser una opción de comida Se puede hacer un espagueti rico Igual, miren Aquí están las salsas de tomate A un dólar también Pero pues yo ya tengo en casa Entonces nada más necesito esto Que esto ya cumpliríamos con comida Con eso ya comes A 85 centavos Ya encontramos nuestro segundo artículo Nuestro segundo artículo Que es comida Ahora vamos a buscar Lo que sería algo para limpieza Aquí sí encontré algo Este artículo Que es muy conocido Por nosotros los mexicanos Se llama Fabuloso Cuesta 2 dólares En su versión de 1 litro Y está el genérico De aquí mismo de la tienda Que cuesta 1 dólar Que se llama Limpiador de usos múltiples Entonces este cuesta 1 dólar Y pues me imagino que es como que la versión Genérica de Fabuloso Entonces pues vamos a llevarnos esto Para que nuestros pisos huelan Deliciosos Bueno y aquí nos encontramos ya En donde sería como el apartado De tecnología O de aparatos electrónicos Y miren yo ya he visto varios videos De que gente decía Ay no así cargados es para carro En 1 dólar Y pues no son 1 dólar Están a 10 dólares Tampoco vas a encontrar cosas Que si tienen un precio Pues estándar De por lo menos 10, 15 dólares A lo mejor un poco más baratos A lo mejor En 10 A lo mejor en 8 Por ejemplo un cargador Tipo C en 8 dólares Si Pero en 1 dólar No la verdad es que no se va a joder Mira esto está muy barato Esto si está muy barato Es un cargador inalámbrico En 8 dólares Y todos Casi todos Cuestan por lo menos 25 a 30 dólares Esto si es una super ganga Pero pues no entra en este tipo de videos Que estamos buscando a 1 dólar Entonces vamos a buscar algo electrónico Que nos lo pueda dar Por 1 dólar Aquí podemos ver el iPhone 11 En 2 dólares Ah Teléfonos también hay Pero Son de gama muy baja Por eso a lo mejor el precio O sea Un celular pues Inteligente 59 dólares Pero pues no No es nada del otro mundo Miren lo único que puede encontrar Un dólar Audífonos La verdad es que por ejemplo Para mi hermanito Mi hermanito que juega al Xbox Los puede usar La verdad Yo no Yo no No los usaría No La verdad sería un gasto muy tonto No tienen uso para mí No Yo ni siquiera uso Yo tengo audífonos Pero como tengo El iPhone 11 Ya no le cabe esta entrada Necesito Audífonos especialmente de Apple Entonces pues Creo que Cosas electrónicas No vas a poder encontrar A un dólar A menos de que tengas Un celular Android Que puedas conectarle Audífonos De jackpot Si no pues Creo que Cosas electrónicas No va a haber Bueno chavos Miren Voy a reemplazar Las cosas electrónicas Porque les dije Pueden encontrar Unos audífonos Son cosas electrónicas Pero la verdad Es un gasto total Totalmente Estúpido para mí Porque no le voy a dar Ningún uso Los audífonos Entonces lo voy a cambiar Por esto Enganches para colgar La ropa Cuestan un dólar Y están perfectos Puedes encontrar Por ejemplo Medicinas Si tienes Un mejor dolor de cabeza Si tienes RIPA O sea Enfermedades Que son muy básicas Puedes encontrar También Medicina Que te puede ayudar Al precio de un dólar Que eso está bastante bien Porque según yo Así es un poquito Más caro Y Muchísimo más conviviente Ahora Esto es lo que Me voy a comprar Para El uso De aseo personal Un enjuague bucal Que obviamente Es la versión Genérica De Listerine Pero está bastante grande O sea Es casi un litro Y está un dólar Entonces Creo yo Que está bastante Bastante bien Se le va a dar buen uso A ver si todo esto Nos da un valor De cinco dólares Y bueno chavos Pues aquí está Ya tenemos Nuestras compras Por cinco dólares Ahorita les enseño Cuánto fue Para los que nunca han estado En Estados Unidos En Estados Unidos No sé si en sus países también En México Yo sé que no El impuesto Se incluye después De O sea ya cuando estás en caja Entonces Lo que tú ves ahí En En el mostrador Si dice un dólar Ya cuando lo compres Se le van a añadir Los impuestos Que creo yo Son del 16% Entonces Sería un dólar Dieciséis centavos Nunca va a salir exacto Pero Ahorita mismo Les enseño El ticket El recibo Para que podamos ver Cuánto fue De cada cosa Como pueden ver Aquí están los precios Fue un dólar Un dólar Un dólar 85 centavos De la pasta Y un dólar Del jugo Entonces el jugo La pasta Los ganchos El detergente Y ¿Qué más compramos? Hoy El Enjuague bucal Nos dieron Un total De Cinco dólares Con dieciocho centavos Entonces Estos son los impuestos Que se nos aplicaron Por comprar Dieciocho centavos Creo que si es menos De un dólar No tiene impuestos Entonces por eso Solamente nos dio Dieciocho centavos Y Pues yo pagué Con cinco Y nos dio Diecio centavos De cambio Entonces Cinco cosas Aquí En esta tienda Nos fue un total De cinco dólares Con dieciocho centavos Vamos a ver Cuánto es Si compramos Lo mismo En Walmart Vamos a ver Pues ya nos encontramos Aquí en nuestra tienda Más preferencial Una de las tiendas Más importantes Yo pienso De supermercados En el mundo Llamada Walmart Dejen aquí En los comentarios Si en sus países También existe En Walmart Yo sé que en México Sí hay Pero no sé Si en todos los países Del mundo Se encuentra en Walmart Así que Ve aquí en los comentarios Si tú donde me estás viendo También existe Un Walmart Ya saben cabrones Si estos videos Llegan a muchos likes Eso a mí me da a entender De que a ustedes Les gusta Lo que estamos viendo Entonces pues Me dedicaré A subir más videos Entonces ya saben Si estos videos Llegan a muchos Muchos likes Pues yo Me entregaré Totalmente a ustedes Como La prostituta De likes Que soy Este Y pues Subiré más videos Otro detergente Que fuera así Como genéricos No existe El fabuloso De este tipo Y cuesta Dos dólares Con setenta y siete centavos En otra tienda También estaba ¿Se acuerdan? Pero allá estaba Este de litro Estaba a dos dólares Entonces aquí está Setenta y siete Setenta y siete centavos Más caro La opción Más famosa Que es fabuloso Pero no pudimos encontrar Una opción Genérica Que estuviera A un dólar Entonces pues Desde ahí Ya te estás ahorrando Un dólar Setenta y siete centavos En detergente Para Tregar tu piso Como pueden ver Están Los Ganchos Para colgar la ropa Están a un dólar Noventa y siete A este no le puedo dar Realmente Un Un veredicto Así Que tú digas Que es más Caro Porque tiene más Es el doble Y después está el doble Entonces a lo mejor aquí O sea está mal Que no haya una opción Que ya sabes que Pues yo nomás ocupo seis Nomás quiero gastarme un dólar Pero bueno Por un dólar más Pues te llevas el doble Entonces No No puede No puedo dar ese veredicto De que Aquí sea más caro Walmart Porque te están dando El precio al doble Pero también El doble de producto Entonces creo que aquí Queda ni va Bien Este que nosotros nos llevamos Que es este Que cuesta Este es Este es Barila ¿No? El que habíamos dicho Que era la marca Más conocida Cuesta Uno veintiocho Y está este Que cuesta Dos dólares Que es el genérico Que es Great Value Que es la marca de aquí De Walmart Se ve igual Pero este cuesta Uno noventa y siete Entonces el original Que es este Cuesta uno veintiocho Ese tiene un poco Más de producto Y cuesta uno veintisiete Pero Pues nada Cuesta Un dólar Bien Aquí hay Boeing Es una presentación Un poco diferente A la que conozco yo De México Que yo amo Esta madre Y tacos Es el alma De la vida Está bien caro Casi cuarenta pesos Pero esto lo vale Y aquí casi no hay Es muy raro Que veas un puesto de tacos No hay Nunca he visto Está chido Lo pude encontrar Una vez más Está muy raro Que como que no hay Porciones pequeñas Aquí en Walmart Este Que es igual Jumex Pero de Es a Uno punto nueve litros Este Cuesta Lo que serían Dos dólares Con sesenta y ocho Y la verdad Había uno No más Entonces Este es el doble Y cuesta Sesenta y ocho Centavos más Que si allá Compraras dos De un litro Saldría dos dólares Y aquí Por la cantidad De dos litros Son dos centavos Entonces aquí Estaríamos gastando Exactamente Sesenta y ocho Centavos más Que si allá Compramos La cantidad De dos litros Entonces una vez más La tienda de dólar Gana por Centavos No está así De que Ay no mames Tres dólares más caros Pero pues A lo largo Después de que hagas Tu super Vas a decir Ay no mames Si me estoy gastando Un chingo más Si voy y compro Las cosas Aquí en Walmart Bueno chicos Aquí estamos viendo Un cambio Muy radical Muy radical En precio Aquí el enjuague bucal De un litro Nos cuesta Siete dólares Con cuarenta y siete Centavos Y este es el más caro De un litro Este por ejemplo Se llama Equid Que es lo mismo Cuesta tres dólares Con treinta y siete El de colgate Cuesta seis dólares Casi Aquí no hay Aquí nada Nada que ver Al precio Que encontramos allá De un dólar Entonces creo que Ahí si nos dimos Un super gangón Habrá también que ver Si no está muy diluido Pero o sea Está siete veces Más barato Que Lo que compramos allá Entonces creo que Así fue una muy buena compra Ahí si ahorramos Seis Siete veces más Que lo que hubiéramos comprado En la marca Pues Original O la más conocida Bueno chicos Pues ya Ya terminamos El video Este ya estoy en mi casa La verdad ya Estoy un poco cansado Porque ya son como las 12 Pero antes de terminar Este video Y pues ya como pueden ver Si vamos a ahorrar dinero Si vamos a las tiendas De dólar Yo les recomiendo Bastante Bastante En hacer su super Porque la verdad es que Si van a ahorrarse Mucho dinero Otra cosa que les quiero recomendar Antes de que este video termine Es que vayan y me sigan A mi Instagram Vivelo fuerte Ahí donde yo subo historias Y aparte también les hago encuestas A ustedes de que tema sacar Así que vayan y síganme Y también dejen aquí En los comentarios De que les gustaría que hablara En el siguiente video Y también vayan y chequen Nuestro nuevo canal Que estoy haciendo Con mi primo Que se llama Video Láctea De hecho Lo estoy viendo Estamos Subimos nuestro primer video Es un podcast Estamos hablando De temas Controversiales Temas que se están hablando Por todas las redes sociales Entonces vayan Y escuchen Nuestras pláticas Están muy chingonas La verdad Están muy buenas Y pues nada Ya saben Pueden suscribirse Danle like Y compartir estos videos Para que mi canal pueda crecer Y para que ustedes tengan Muchísimo más contenido Bueno yo soy Erika Estañeda Así que pasen Muy buenas noches Bye